Convierto las skins más exclusivas de Fortnite en las skins más sexy Puta que rico eh Así que nada chicos vamos a entrar al programa donde se hacen las skins hackeadas La skin Iconic, vamos a hacerle un poquito más sexy a ver si podemos chicos Vamos a quitarle un poquito de ropita, vamos a ponerle boobies a la Iconic chicos Y voilà chicos, tenemos a la Iconic mujer Todas las veo buenas y veo ron, la blanquita y la morena Puta que rico eh La que vino mi papita compró el código Ay niñañaña, exclusiva Y a mi, que me importa Si, a mi me dio un código, pero no salió tan bien la skin Madre, es que pedo Pállate, la misma exclusiva Oigan chiquillos, tú quieres ver un skin super sexy, sabes Pues si wey, no mames Pero que dices, es la skin más sexy, la chuli Cierto, cierto Ah si pues, yo creo que la más sexy es la Iconic mujer, sabes No, que, loco, que es la Iconic mujer Puta que rico Puta que rico eh Amigos pero que están hablando, cálmense, cálmense ¿A que está chida? No me das miedo, se culpí Amigo, cálmate, cálmate Yo no he ido a bailar este baile por toda la isla Cerdo ¿Qué se ha existido de aquí? Puta que rico What the fuck amigos, cálmense, pero eso no es una skin, cálmense No me das miedo a como tenerlo Si, te quiero hacer de bailar por todo el mapa What the fuck we, que pedo, no mames, no esperaba esta reacción wey Así que nada chicos, espero que si están disfrutando de este epic video Se han cagado, no olvides dejar su gran like Suscribirse, activar la campanita chicos Y por favor, apáñenme usando el código TUPANPINE Ok chicos, ahora vamos a seguir con la ghoul trooper chicos De verdad, es aquí y una de mis favoritas Agarramos el polvito sexy La ponemos en la skin y ¡WALA! ¡Ojito! Me salió mejor de lo que esperaba Oh, que rico Puta, que rico eh ¿Pero por qué me saben que quiero la desagir un poco más? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo Amigos, cálmense, cálmense Pero chicos, pero esas quieren más sexys ¿Qué dicen eso de algún trope? ¡Venga, esta tropea! Oye Amigos, pero cálmense Que para mí me parece muy sexy, ¿sabes? ¡No! ¡Póndale con mi mujer ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, loco! ¿Rico? ¡Rico! Amigos, cálmate, cálmate ¡Loco, ya me gustó el alcohol trooper! ¡Puta, qué rico, perdón! ¡Puta, qué rico eh! Amigos, cálmense, cálmense Tranquilo, tranquilo ¡No, pero ese estilo cuando salió! ¡Cállate! ¡Sáquense, cómo la tienes! ¡Bruy, yo le pondría atrás y le haría este baile! ¿Qué cosa? ¡What the fuck? ¡Qué pedo! ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! ¡Cálmense, amigos! ¡Cálmense! ¡No, ya! ¡Es que no me la tiene! ¡Avá, que me toma foto para más tarde! ¡What the fuck, bro! ¡Pero ni siquiera muestra mucho este skin! ¡Qué pedo! Ok, chicos, y ahora seguimos con la skin más exclusiva que yo conozco, chicos, la renegada Vamos a echarle polvito mágico y ¡Vualá! ¡De verdad, de verdad me salió muy sexy, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No te salgas, loco! ¡Que quiero tomar la foto de aquí! ¡Melo, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡Oh, chido, que la renegada! ¡Ja, ja! ¡Eso es que también está sexy, ¿no, chicos? ¡Está bonita! ¡Pero no! ¡Esa no es sexy! ¡Ponte la iconic mujer o la bull trooper! ¡No, ya no quiero, no quiero! ¡Ja, ja! ¡Amigos, pero cómo que no! ¡Así, la renegada, la más exclusiva! ¡No es cierto! ¡Qué mentiroso! ¡No, chido, que la ve! ¡La iconic mujer o la bull trooper! ¡Que son más sexy! ¡Sí, a esa skin ninguna, el bote le hago! ¿Qué? ¡Desgraciado! ¡Ja, ja, ja! ¿Seguro? ¡Oh! ¡Oh! ¡El acuso el saqueado! ¡El saqueado es esa renegada! ¡Uh! ¡Puta, qué rico, por tres! ¡Oye! ¡Puta, qué rico, eh! ¡What the fuck, amigo! ¡Cálmate, cálmate! ¡Bro! ¡Esa skin le hago a este bote! ¡Chicos, cálmense, cálmense! ¡Ok, chicos! ¿Quieren tener estas skins sexys de Fortnite? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bueno, bueno! ¡No me grites! ¡Pues vamos a un creativo y vamos a hacer unos minijuegos! ¡Ok! ¡No, por esas skins! ¡Uf! 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 ¡¿Dónde estamos, rata?! ¡Que yo quiero las skins sexys! ¡Vale, chicos! ¡Pero primero tenemos que jugar a este minijuego, vale! ¡¿Y cómo se juega a esta mierda?! ¡Ja, ja! ¡Pues! ¡Pues tienen que destruirme, chicos! ¡Tienen que alcanzarme, ¿sabes? ¡¿Dónde estás, rata?! ¡Ja, ja! ¡Estoy aquí, amiguitos! ¡El primero que me alcance le doy un skin, eh! ¡Uf! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Ok, rata! ¡¿Dónde estás?! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy aquí, amiguito! ¡Ojito, Kevin me está siguiendo! ¡Ya valiste, verga! ¡No, yo lo encontré primero! ¡Venga la cara, rata! ¡No! ¡Trampa! ¡Se me fue el timón! ¡Ve, rata! ¡Cállate, rata! ¡Yo voy a ser que me va a tener las skins! ¡Ricos, chicos! ¡Espérense! ¡Esperense! ¡Que tú queréis irme al baño! ¡Oye, vamos a tragarme un besano! ¡Todo el día cae igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, cálmate, cálmate! ¡Vale, vale! Entonces, este... Tú te llevas estas skins sexys, eh! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Puta, no rico! ¡Ja, ja! ¡Vale, ahora tu bicabillón es atraparme! ¡Uy, ya me ha dicho verga, rata! ¡Ja, ja! ¡Amigo, pero cálmate! ¿Dónde está? ¡Ah, ojito, quedas ahí! ¡Te atrapé! ¡No! ¡La culpa de mierda! ¡Ja, ja! ¡Amigo, vente que estoy aquí! ¡Ojito! ¡No, mando de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Cálmate, amigo! ¡Cálmate! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo tú, tío! ¡No te vienes a la margen! ¡¿Quién me sabe quién es?! ¡No, no! ¡Me muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, tranquilo que desapareces! ¿Sabes? Y ahora como estás solo vas a tener doble opción. ¡Vale, la última! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Puta, no rico! ¡Yo te vi, rata! ¡Yo te vi! ¡Ya mamá, esta verga! ¡Ja, ja, ja! ¡WTF se buggeó! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No te calles de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, cálmate, amigo! ¡Cálmate, amiguito! ¡Vale, esta es tu última oportunidad, eh! ¡Ok, ok, ok! ¡Tú vas a estar aquí de sexy, loco! ¡Ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Calmado, calmado! ¡Que te calles! ¡Ahora te encuentro! ¡Ahora te encuentro! ¡Yo te juro que te gano! ¡Ojito! ¡Ja, ja, ja! ¡Que acabas de pasar por mirado! ¡Ahora te dan 30 segundos! ¡Oh, ojito, ojito! ¡Brother, ¿qué pasa? ¡No me tires! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes 17 segundos, amiguito, eh! ¡17 segundos! ¡14, 13, 12, 11! ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡Ah! ¡Que me gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, pero si yo gané, me tiré solo! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡Vale, vale, amigo! ¡Cálmate, cálmate! ¡Entonces hagamos esto, vale! ¡Si yo te atrapo a ti, no te doy nada! ¿Te parece? ¡Ok, ok! ¡Es una trama, me doy nada de aquí, sexy! ¡Toma! ¡No crees que me va a atrapar! ¡Ni creas! ¡Ja, ja! ¿Estás seguro de eso, amiguito? ¡Que quiero esos skins! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Calmadito, calmadito, eh! ¡Ojito, que estoy yendo atrás de ti! ¡No, no, no! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Que quiero esos skins! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, pero cuidadito, cuidadito, eh! ¡Que te estoy mirando, que te estoy mirando! ¡No me vas a atrapar, no me vas a atrapar! ¡Ja, ja! ¡Seguro, amiguito! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, mierda, me chocé! ¡Adiós, amiguito! ¡No! ¡Ya está! ¡O me doy la esquina, sexy! ¡O te amo, Fortnite! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, amigo, tranquilo, déjale, pregunto a Roberto primero si te puedo darte las esquinas sexy ¡Punto, ¿qué es, amigo? ¡Quién es, Roberto! ¡El que te dejó el culo abierto! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué?! ¡Dame las esquinas sexy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, wey! ¡Pinche, niño rata, wey! ¡Qué pedo! En el Fortnite, las esquinas no sirven nada para ganar ¡Ja, hey, tú! ¡Rata deja de presumir ya! ¡Psss! ¡Deme la suda, las esquinas que tengan! ¡Woo! ¡Pinche ratita, deja de chillar ya!